Edwin Kass está en el hospital. ¿Qué tiene el vocalista de Grupo Firme? ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Edwin Kass ha preocupado a sus seguidores por su estado de salud y es que el vocalista de Grupo Firme no se ha sentido del todo bien y lo compartió en sus redes sociales. El intérprete de El amor no fue pa' mí vio a conocer que durante la temporada invernal sus defensas se bajan y sus vías respiratorias tienen algunos agravios fuertes. Considerado uno de los intérpretes más importantes de la música regional mexicana y líder de la agrupación del momento, Edwin Kass tiene a millones de personas al pendiente de sus pasos. Hace unas semanas compartió en sus historias de Instagram un video en el que se aprecia cómo hace uso de una mascarilla de oxígeno, por lo que rápidamente se propagó la noticia de que se había contagiado de COVID-19, diagnóstico que rápidamente desmintió a través de la misma plataforma. ¡Alto! Antes de continuar con la nota, no olvides darle like y suscribirte al canal. Esta mañana se enojó con algunos de sus seguidores, quienes reaccionaron a manera de burla cuando Edwin Kass compartió que estaba enfermo, al igual que su hija, la pequeña Geraldine. Las interacciones de ciertas personas no fueron del agrado del famoso y por eso decidió bloquearlos. Así lo mostró en un video en su cuenta personal. Después publicó una imagen con la siguiente leyenda. Nos vemos en el 2022. Que tengan feliz año nuevo. Los amo. A manera de despedida de redes. ¿Qué tiene Edwin Kass? Fue su esposa Daisy Anahí quien a través de su cuenta dio a conocer que Edwin Kass se encontraba grave y con atención médica en lo que parecía una ambulancia. Edwin Kass tiene problemas respiratorios. Así lo dio a conocer hace unos días, por lo que se pudo haber complicado. Además, sufre de algunas alergias. Por eso se pudo grabar durante un concierto, cuando fue víctima de una picada de abeja. Continúa el rumor de que se contagió de COVID-19, pero aún no ha desmentido o confirmado nuevamente esa postura. Cabe destacar que durante las predicciones para el 2022 de Moni Vidente, la astróloga dio a conocer que Edwin Kass había salido con la carta del ahorcado. Mencionó que el año será difícil para el joven y que tendrá problemas con su relación, aunque no mencionó temas de salud. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!